Una charla Es algo que no quisiera oír Aunque al final te estoy oyendo atentamente E irritándome Ya conozco la razón por la que estoy así Pero aún así no puedo confesarte Que siempre pienso en ti Por favor perdona el hecho de que me haya enamorado Porque no tengo el valor para decirlo No consigo confesarme ni mirarte Estos sentimientos me hacen sentir celos por ti Esta es la verdad Me hace mal pensar que estás con alguien más Esto es lo peor que alguien te podría desear Quiero que entre tú y yo Haya más que amistad Pero sé Que aún no te lo puedo decir Buenos días Vienes despeinada el día de hoy Fue nuestra primer conversación Sonrojada le dije Será nuestro secreto Cuán lindo puede ser Pensé Tus palabras despertaron Algo especial Todo el mundo parecía ser perfecto De ti me enamoré Me siento como un demonio Por desear que la persona que te gusta Ya esté enamorada de alguien Eso es algo imposible por supuesto Definitivamente no podría pasar Pero aún así En mi mente no tengo tranquilidad Por los celos que me van matando más y más Esto ya no puede esperar más Gritaré Quiero tenerte solo para mí ¡Gracias! 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 Tengo algo que decirte por favor ven Al salón después de clases a las cuatro Mi corazón no parará de palpitar Mi corazón no parará de palpitar Pero debo soportarlo un poco más de tiempo Me dices que ahí estarás Antes de entrar Un hechizo diré Gritaré que ya No es momento de dudar Si, tal vez Mi príncipe quiera ser Juro que Todos los días te haré feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!